Vámonos de inmediato a ver lo que ocurre en el Teatro Municipal. Nuestra compañera Amarely Volcán se elige allí la reina juvenil y está precisamente con una de las representantes de la Alcaldía de Caracas. Amarely, te escuchamos, adelante. Gracias a los estudios por este nuevo contacto donde se encontramos transmitiendo desde el Teatro Municipal. A mi lado se encuentra Marisabela Godoy, jefa del Gabinete de Cultura de la Alcaldía de Caracas. Para que nos dé sus impresiones acerca de hoy, la elección de la reina Carnavales Caribe 2019, la reina juvenil. Bueno, sí, como lo mencionaba, estamos a pocos minutos de coronar a la madrina juvenil de estos carnavales Caracas Caribe 2019, una iniciativa que nació el año pasado, en el año 2018, que lideriza el Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, en conjunto con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, tiene, más allá de esta actividad del día de hoy, tiene detrás todo un proceso organizativo, todo un proceso de recreación en las parroquias. Ya tenemos las ocho seleccionadas por Eje Comunal y en breves minutos estaremos coronándola para que nos acompañe durante todo este año actividades desde el punto de vista organizativa, recreativa, culturales. Son las iniciativas que van surgiendo al calor de las organizaciones sociales y juveniles y que con mucho placer el gobierno bolivariano acompaña para cada día darle más sentido a las actividades y bueno, cada carnaval vestirnos con muchísima más fuerza, con muchísimas más programaciones al servicio de nuestro pueblo. Es importante para el pueblo venezolano en estos carnavales 2019 saber cuáles van a ser esas actividades. Me gustaría que le dijera al pueblo venezolano para el día de mañana, domingo que tienen programado, para el disfrute de todas las personas que se han quedado en la ciudad capital para el disfrute de los carnavales. Venimos de la Plaza Diego Ibarra, es una de las dos centralidades que a lo largo y ancho del municipio bolivariano Libertador se han activado desde la recreación, cultura, deporte, con esfuerzo articulado del gobierno bolivariano y de las organizaciones populares de los diferentes ejes comunales. Estas centralidades que son 12 a lo largo y ancho de Caracas están activos hoy sábado, mañana domingo, el lunes y martes de carnaval. Además mañana a partir de las 3 de la tarde no te puedes perder joven, adolescente, familia, la fiesta en el Parque Azucre, en los Caobos, en la Plaza de los Museos, DJ, música en vivo, gastronomía, desde las 3 hasta las 12 de la noche. Y hoy también en San Agustín, en el Parque Hugo Chávez y en el Parque Ali Primera ya están activos 4, 3 conciertos gratuitos de salsa, con corazón salsero, del género urbano y el lunes el gran desfile de carnaval a partir de las 10 de la mañana en el Paseo de los Próceres y luego un gran concierto. En el Paseo de los Próceres, este lunes el gran desfile de carnaval. Sí, escuchamos entonces las palabras de Marisabela Godoy, ella es jefa del Gabinete de Cultura de la Alcaldía de Caracas. Hoy, en lo que es la elección de la Reina Juvenil Carnavales Caribe 2019, hay que recordar que son 22 parroquias que han competido el día de hoy desde el Teatro Municipal para elegir sus candidatas de 8 ejes comunales de la Alcaldía de Caracas, que de ahí va a salir la madrina que va rumbo definitivo a lo que es la Reina Juvenil de estos Carnavales Caribe 2019, con la algarabía del público presente, pues apoyando a sus candidatas de las 22 parroquias de Caracas. Vamos entonces a escuchar un poco el audio ambiente que se vive desde el Teatro Municipal. No tomas de la foto. Bien. Bueno, continuamos. La primera finalista hace entrega de la banda, nuestra jefa Marisabela Godoy, jefa del Gabinete de la Nueva Espiritualidad de Caracas. La pastora es el número 6. Nuestra primera finalista. Así es, voy a destacar que nuestras tres finalistas reciben una Cámara de parte del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología. Bueno, sí, entonces, como podemos escuchar pues la emoción que se vive desde el Teatro Municipal de Caracas con la elección de la Madrina de los 22 parroquias de Caracas el día de hoy, en esta elección de la Reina Juvenil de los Carnavales Caribe 2019. También en el día de hoy han sido premiadas las diferentes parras de todas las parroquias que han estado dando el apoyo a sus candidatas desde el Teatro Municipal. Como pueden ver, está Marisabela Godoy, jefa del Gabinete de Cultura de la Alcaldía de Caracas, haciendo entrega del premio de la Madrina Juvenil de estos Carnavales Caribe 2019. 2019. El pueblo venezolano respaldando el día de hoy a todas estas jóvenes revolucionarias de la patria pues que en el día de hoy han venido a disfrutar de sus Carnavales Caribe 2019. Vamos a escuchar un poco el ambiente que se vive desde el Teatro Municipal. Como pueden ver, a la jefa del Gabinete de Cultura de la Alcaldía de Caracas, Marisabela Godoy, y bueno, las madrinas que han resultado electas de estos Carnavales Caribe 2019. La información que manejamos hasta el momento con el pueblo venezolano, la emoción que se vive desde el Teatro Municipal, y con ello retornamos entonces el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. La alegría que se vive a esta hora. Esto está en vivo y directo. Teatro Municipal, la elección de la Madrina Juvenil de Caracas, que va a representar ahora mismo en estos Carnavales 2019, lo que representa a la Reina de Venezuela en los Carnavales. Así que el cuadro de honor, San Juan II finalista, la pastora primera finalista, y la representante de Antímano, como la Madrina Juvenil de Caracas. Gracias.